Que soy un cabrón, que soy mujeriego, borracho machista Que no sé querer, te han dicho de mí, que soy un infiel, que soy un cabrón Que no te merezco, que juego contigo, que te haré llorar, que lo pienses bien Pero tú aquí estás, y no más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo, y que soy vago, lo sabían muy bien Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes, pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas, diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado no encuentras quién pueda amarte Como este cabrón Y no más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo, y que soy vago, lo sabían muy bien Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes, pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas, diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado no encuentras quién pueda amarte Como este cabrón Y que por más que has buscado no encuentras aquí, vamos a ver